Buenos días, Leticia. Así como estabas mencionando, la pregunta es dónde fueron trasladados estos reclusos o si es que permanecen todavía aquí dentro del penal. Esas consultas todavía no fueron respondidas por las autoridades del Ministerio de Justicia y por ello es que los familiares de los reclusos permanecen aquí en cercanías del penal de Tacumbú, teniendo en cuenta también este perímetro que se armó, que podemos ver justamente que está encabezado allí de fondo por los agentes de la Infantería de la Marina que están haciendo todo el perímetro alrededor. Todo el personal a cargo, aquí también policial que se encuentra hasta cargo de la Comisaría Cuarta de Asunción, recién nos decía el comisario Daniel Telles que están reforzando el perímetro tanto en las cercanías del penal como también dentro, pero es decir, los policías aún siguen dentro de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú y hasta el momento, como mencionaba, todavía no hay novedad respecto a la situación de muchas de las personas. De hecho, todavía no hay un listado oficial de todos los trasladados y quienes permanecen aquí dentro de Tacumbú y por ello los familiares aquí, como vemos, prácticamente quedaron en vigilia aquí en este lugar para poder tener algún tipo de novedad respecto a sus familiares. Vamos a conversar con algunos de ellos a ver a qué nos pueden referir. Señor, buen día, ¿usted todavía no sabe nada de su familiar aquí, se quedó a dormir aquí a la noche? ¿Cuál es la situación? Y todavía no sabemos nada de el yo, qué pasó de él. ¿De Policomunicación? No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? Si, yo le ponemos, no, 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 no. No, 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 ni de viaje, ni de viaje, ni de viaje. Pero bueno, ¿Dónde estamos? Luego quedan aquí. 35 don leoncio ferreira estoy conversando aquí con la gente aquí también la señora está hablando también señora de noticias acerca de su familiar que está aquí mi sobrina no sabemos nada de anoche nosotros estábamos casi sin dormir para saber noticias de él no sabemos nada no hablamos más no están sin comida sin agua están en ellos ah están sin comida sí no tienen agua pasaste la noche también acá para saber de él todavía no nos dijeron nada ahora incluso están colaborando se pueden desayunar con coquitos ¿su nombre es? Jessica Nicolás Martínez Nicolás Martínez gracias señorita aquí también una señorita que está también aguardando para poder tener noticias acerca de su familiar me decías también que ya prácticamente desde ayer que no saben nada sobre ellos desde ayer que no sabemos nada yo por ejemplo ayer desde mi novio que no sé nada no sé si está vivo si está muerto si está para acá si se trasladó no sé nada de él legalmente yo estoy preocupada yo por eso me quedé amanecido acá por él ¿en qué pabellón estás? en pabellón 4 pabellón 4 ¿cómo se llama? Guillermo Delgado ¿cuándo fue la última vez te he comunicado con él que pudiste hablar? ayer antes que empiece todo el tema antes que empiece no comuniqué con él yo estaba luego con él ¿y qué te dijo en ese momento? no que él me protegió todo momento me protegió ¿a vos estabas adentro cuando empezó todo? sí, yo estaba en la privada y él me protegió en todo momento no me pasó nada gracias a él es lo que estoy viva y gracias a mí él estaba ayer no no